Hoy estoy sentado en mi habitación Recordando a viejos tiempos que vivimos los dos Aquella inocencia te hace asumir Sé que al principio es como un juego Ni tú ni yo sabíamos si con el tiempo iba a funcionar Ya sé que tú no estás aquí, nos separa la distancia El sol no brillará jamás como aquella tarde de noviembre Dentro de mí siempre estará saber qué es lo que iba a pasar Aquellas peleas eran para mí La parte negra de aquel cuento ¿Qué inventamos los dos? No había razón para ponerse así Y en un minuto todo se rompió Ya no quiero verte más, solo puedo caminar sin ti Ya sé que tú no estás aquí, nos separa la distancia El sol no brillará jamás como aquella tarde de noviembre Dentro de mí siempre estará Todo lo que iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Lo que iba a pasar Lo que iba a pasar Ya sé que tú no estás aquí, nos separa la distancia Ya sé que tú no estás aquí, nos separa la distancia El sol no brillará jamás como aquella tarde de noviembre Ya sé que tú no estás aquí, nos separa la distancia El sol no brillará jamás como aquella tarde de noviembre Dentro de mí siempre estarás Dentro de mí siempre estarás Saber qué es lo que iba a pasar Y va a pasar Y va a pasar Al final Al final Al final